La pieza es lo que se conoce científica y coloquialmente como un esboto, un esboto ibérico que tiene el problema y la ventaja, a la vez, de que están casi siempre descontextualizados, proceden de un yacimiento, de un santuario, pero no sabemos ni su colocación original ni a qué se asociaba. Sin embargo, tiene la ventaja de que es una imagen. Y no olviden que el mundo ibérico es cicatero en las imágenes. Tenemos muy pocas imágenes, esculturas en piedra, los esgotos en bronce y lo que se llama también la decoración de las cerámicas pintadas, cerámicas tardías que se decoraron, o más que decorarse, se complementaron con imágenes. Es una cultura, entonces, que tenemos pocos retratos de lo que es las personas y, realmente, no olviden que los objetos son, en el fondo, un intermediario para estudiar las personas, la sociedad que está detrás. Esta imagen es muy interesante. Casi todo lo que es la colección o el lote de la colección de Gómez Moreno con los esgotos es, quizás, junto con las monedas, lo que mejor refleja la idea que podemos tener hoy día de coleccionista. Porque la colección, globalmente, de Gómez Moreno no es una colección al uso, como la entendemos nosotros, sino un compendio de piezas con las que él impartía una docencia y daba una pedagogía a sus tertulias. Es, pues, un concepto muy diferente al actual. Pero, centrándonos en la pieza, es la imagen, como verán, de un hombre a caballo, es decir, de un caballero. El que tenga armas, que las tiene, no tiene que hacernos pensar hoy día que es un guerrero, en el sentido militar o en el sentido soldado. En el mundo antiguo, en las culturas mediterráneas y, por tanto, también en la cultura ibérica, el hombre a caballo, como diríamos en la Edad Media, que es un trasunto mucho más tardío, es un caballero. El caballo da un prestigio social a aquel que usa el caballo. Y, además, no olviden que cualquiera no puede tener un caballo, desde los costos económicos, los costos espaciales donde lo guarda... Es decir, es una manera de evidenciar un estatus. Por eso no importa la desproporción que hay entre el caballo y el jinete. Lo que importa en el exvoto es evidenciar, mediante su gestualidad, los conceptos fundamentales del mensaje ideológico y, por tanto, religioso, que tiene esta pieza. Es un hombre que evidencia su estatus con una serie de elementos formales, como es el caballo, va a caballo, como es la vestimenta que tiene, que luego detallaremos, y la presencia de armas. Pero las armas, aquí ya no como guerrero militar, sino como estatus. Todavía hoy, en el mundo actual, cuando hay una parada militar, los oficiales van con un sable. No se emplea en la guerra, pero indica el estatus. Esto que está hoy obvio, en el siglo XXI, viene de un trasunto mediterráneo, de milenios, donde las armas, cuando es un concepto asociado de espada, en este caso en el mundo ibérico falcata, lanza, escudo, es la idea de panoplia. Es decir, no es que lleve muchas navajas, eso es un hombre que va muy armado. Lleva una panoplia, porque la panoplia es un concepto articulado que evidencia el estatus. Y aquí tenemos, de nuevo, un personaje varón, masculino, que no va a caballo. Y, sin embargo, es un caballero. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo, como pasa hoy día, donde la vestimenta, los elementos de adorno, el peinado, indica la posesión de un estatus. Muchas veces vemos que son guerreros, que son caballeros con panoplia, aunque no lleven armas, porque llevan los almohadones típicos para la armadura. Es decir, conociendo el todo, viendo solamente la parte, ya lo entiendo. Y aquí tenemos, de nuevo, a un mismo caballero, a ese grupo de élite, que va con elementos fundamentales. Va con un peinado con tiragucenes a los lados, que es una reminiscencia del mundo mediterráneo, de la idea del curós, cuando ya en Grecia el pelo es corto, porque hay que hacer deporte en la palestra, y, por tanto, la enseñanza que se hace en la gimnasio molesta el pelo largo. En cambio, en el occidente, esa idea del curós griego se ha quedado enquistado en el mundo ibérico. Esos tiraguzones indican un estatus. Todavía decimos hoy día un peinado alopaje de época medieval. Pues bien, el peinado, la idea de la túnica, la falcata que lleva debajo de la túnica y a la espalda un pequeño escudo o caetra, indica que tiene, de nuevo, una panoplia. Pero no hace falta el caballo. Vestido con una vestimenta de prestigio, complementado con una panoplia, peinado de esa manera especial, de nuevo reconocemos al grupo social al que pertenece, a una élite de caballeros. Es más, la idea de las armas perdura, como idea de panoplia, pero ya no con esa fuerza de armadura. La complementa a esa armadura, la quita, conceptualmente, y ya va con túnicas, va con una túnica corta, ceñida a la cintura, con un gran manto, como es el caso, porque ya, a su vez, esta persona, que representa un estatus social, pertenece también a un mundo que ya es urbano, un mundo urbano de todo el Mediterráneo, donde, de nuevo, la cultura ibérica se ha incorporado a partir de mediados del siglo IV. Es el triunfo definitivo de la ciudad. Y entonces, la vestimenta cambia un poco. Las túnicas largas, que no son muy apropiadas para montar a caballo, por el tema de funcionalidad, es decir, ya la propia vestimenta nos indica que nos encontramos en una cronología más tardía. El caballo desaparece, no es necesario, la ciudad ha triunfado y es la idea del ciudadano. Pero la idea de la falcata es muy interesante. Falcata y escudo a la espalda indica que lleva los elementos propios de su estatus de caballero. El peinado daría mucho de sí para hablar. Hoy día, todavía, en las ciudades, tenemos que el tipo de peinado, el tipo de adorno, nos indica la pertenencia a un grupo social. Tenemos que ver los esbotos, entonces, como un reflejo de la cultura ibérica, tremendamente rico en sugerencias, porque son imágenes. La gestualidad es muy importante. Aquí nos falta la mano derecha. No sujetaría ningún arma. Seguramente la llevaría extendida como elemento de limpieza, de acercarse a la divinidad, a las divinidades, con las manos abiertas, que son manos limpias y, además, no llevan ningún arma. Y eso es muy interesante, porque ante los dioses, incluso el desnudo no es nada erótico. Ante los dioses podemos ir desnudos como elemento visual de nuestra desnudez, como un acto de limpieza. Pues bien, el arma lo que indica es su estatus y seguramente la mano, la mano derecha, la llevaría extendida y se ve un poco por como doble al codo, no para sujetar la falcata. Es más, conviene que la empuñadura se vea claramente que es una cabeza, siempre eran cabezas de caballo o cabezas de águila, pero la mano la llevaría hacia adelante, extendida, como elemento de limpieza, de aquiescencia, ante los dioses a los que presenta su propio esbota. Se está proyectando él como un estereotipo ante los dioses, bien como una acción de gracias, bien como petición de un favor, tal y como pasa hoy día en el mundo mediterráneo en otras religiones.